Bienvenidos a... Sálvame de Twitch. Twitter está calentito. Bueno, a ver, ¿sabéis quién es el Chocas? No, nadie sabe quién es el Chocas. Yo sí sabo quién es el Chocas. Yo también sabo quién es el Chocas. Muy bien. Explícanoslo, Leire, que yo estoy todavía en... Tú no has aterrizado. No, yo estoy como en plena... Pero tú quieres que explique quién es el Chocas. Sí. ¿En serio tengo que explicar quién es el Chocas? Dando mi opinión al respecto. Y ahora mismo, ya que Íñigo no se ha enterado de lo que ha pasado, Leire te va a contar exactamente qué es lo que ha pasado. A ver, el Chocas debía de estar... Creo que fue ayer a la noche. Debía de estar haciendo... Bueno, estaba en streaming y tal. Y puso su página de Twitter, ¿no? Para ver no sé qué historias. La verdad es que no he visto exactamente directamente de él qué ha sido. He visto imágenes en plan capturas de pantalla. Abre Twitter y está enseñando no sé qué. Y el tío de repente se queda como un poco así callado y tal. Y dice algo no sé qué. Y sigue. Que no sé si en ese momento alguien le dice algo o no. Pero es que aparece abajo en... Abajo en... Si esto es arriba, pues abajo. Vale. Para los que no entendáis. No me troleéis que me estoy atascando, coño. Donde aparecen los datos tuyos, no, de tu cuenta y tal, abajo del todo le aparece una cuenta. Una tal Cacibipi. Claro, la gente se empieza a mosquear y empiezan a indagar quién es Cacibipi. Y resulta de que la han... Bueno, la han pillado y lo ha admitido. Que tiene un... Multicanal de estos... Una multicuenta. Para defenderse a sí mismo y insultar a los demás. Que tiene un alter ego para insultar a la peña. Uno admitido por él. Pero se cree que hay como mínimo... Tres o dos más. Que pueden ser también de él. Fuentes del FBI. Hacker rusos intentan confirmar que el Chocas tiene entre 20 y 30 mil cuentas diferentes. Esto lo están publicando los medios especializados en videojuegos. En plan hobby consolas y todo esto. Están publicando esto. Porque han debido de salir... Que esas cuentas se las menciona en... También se las menciona con la Cacibipi y no sé qué. Y además las fechas de creación de... De las dos. No la de la Cacibipi. Que la lleva desde hace tiempo o algo así. Sino que esas son más... O sea, las fechas coinciden más o menos. La polémica no viene de que el tío... Aparte de que el tío tenga una cuenta para insultar a sus haters. Es que el tío hace tiempo... No sé exactamente hace cuánto tiempo. Además hay clips de esos ya en internet. Que sale criticando a las cuentas que han dado... Que se usan para insultar. Él se jactaba de que él todo lo que tenía que decir... Lo iba a decir a la cara. A la cara. Y que eso era no tener huevos. Que él los tenía suficientes... Para poder decir lo que quisiera, quien quisiera... Directamente a la cara. Y... Y qué más, y qué más, y qué más. Si se pudiese hacer... Si se pudiese hacer esto en la vida real... Sería la polla, ¿eh? Pero como... Bueno, en realidad... Twitter funciona así. Lo que... Lo que... Si hubiese sido... Si hubiese... Se hubiese quedado solo en lo de... Tiene una cuenta... Donde insulta a sus... ¡Eso! No, tío... A mí el pavo me entretiene, ¿eh? O sea, a mí la verdad es que el chocas me entretiene. Lo que pasa... Yo... Yo creo que se le... Vale. Primero habla tú y luego si eso... Ya voy... Yo estoy formando una opinión en mi... Vale, luego te dejo hablar a ti. Me estoy formando una opinión todavía. No, no lo he entendido. No, bueno, un ratito solo. Eh... Joder, es que se me va. Quiero decir... Yo no me voy a meter a criticar... Ni su contenido, ni nada. Él hace un contenido... Él se expresa de una determinada manera... Hay gente a la que le hace gracia y le gusta... A mí me hace gracia. Y... A mí personalmente creo que... Que podría hacer un contenido muy bueno... Que te mato, ¿eh? Sin meterse en... En esos berenjenales. Porque le veo con capacidad mental suficiente... Como para no ponerse a insultar... Cada vez que algo... Pues... No le cuadra. O sea, me parece bastante absurdo. Pero... Pero es que... No me gusta que se escuden... En ciertos temas para justificarse... Cuando hace cagadas... Simplemente cuando le hieren al orgullo... O le han pinchado un poquito el ego... O sea, quiero decir... Todo el mundo que está aquí... Y más los que tienen tantísima repercusión... ¿Qué hace? Bailar. Tantísima repercusión... Eh... Saben que van a tener haters... O comentarios desagradables... O gente a la que te va a criticar por ciertos motivos... O sea, quiero decir... Eso hay que saberlo llevar. Si tienes fama... Es lo que te viene... De regalo que no quieres. Pero creo que todo el mundo tiene capacidad suficiente... Como para contestar... O no contestar... Que a veces es lo que se debería de hacer... A este tipo de personas. Pero es que encima... Tú lo criticas... Lo haces público... Te jactas de que tú... Eres una persona que va a la cara... Y todo lo que tú quieras... Y luego tienes unas cuentas... Eh... Que te creas unas cuentas... Donde te metes tú... Es que encima es gracioso... Porque en YouTube... Ya hay gente que ha recopilado... Las capturas de pantalla... De las respuestas... De la Cacibipi esta... Alias el Chocas... Eh... Es que las respuestas... Las respuestas son súper graciosas... O sea... El tío además... Le contesta a uno... Un Twitter... No, es que eres nervioso... Déjate... Es que estás... Te pones nervioso y no sé qué... Y le contesta a la Cacibipi... No... Nerviosa... O sea... El tío se ha construido... Eh... Un alter ego... Femenino... Es un roleplayer de puta madre... Totalmente... O sea... Apoyamos el tuit de... De Follagor... 10 por 10... Pero... O sea... Es que no sé... Es súper... Es súper rico... Mejor roleplayer del año... Dos mil... Veintimucho... El Chocas... Como Cacibipi... Como Cacibipi... Que sepamos... Que igual tiene como 4 o 5 o 7 más... Y el tío es un crack... Claro... What, chaval... Porque hay que estar... Joder... Yo digo... A ver... Nosotros tenemos... Nuestro Instagram personal cada uno... Correcto... El de... Que no somos... Con nombre y apellido... Exactamente... Y la Jeta puesta... Luego solo gestionamos... Yo gestiono otras 35 o 40 cuentas... En las que me doy like a mis propias fotos... Es decir... En realidad... Íñigo... O quien sea que me esté dando cuentas... No es... No sois vosotros... Soy yo a través de vuestras cuentas... Los que me doy like a mí mismo... Pero eso es lo normal... ¿Quién no tiene unas 20.000... 30.000... Personalidades múltiples? Quiere decir que ya... Nosotros tenemos... No, y fuera de coñas... Leiré está diciendo una cosa... Que yo me he cortado como siempre... Teniendo la cuenta... Que nosotros tenemos... Nuestras cuentas personales... Y luego llevamos... La cuenta conjunta entre los dos... A veces acabas hasta el moño... Porque dices... Es que tengo que meter contenido... En el mío... En el común... En el Twitter común... En el mío personal... En el de Ander... O sea... Ander gestiona las suyas... Yo gestiono las mías... Tengo una gestión de las mías... Impresionante... Hola... No sé quién... Te acaba de mandar una solicitud de amistad... Aceptar... ¿Quién coño eres? Ni puta idea... Eso es mi gestión de la... De mi cuenta de Instagram... Que encima... Es cuenta candado... Es cuenta candado... Es cuenta cerrada... La mía no... La mía está abierta... Yo la abrí... Yo la abrí en su día... Cuando sea ultra famosa... Y me dedica... Y encima eso... Haces streamings... Trabajas... Haces lo otro... Tal... Es que no he terminado el argumento... Composión... Y... Se chocas... Que no se está pipeando... Claro que no se está pipeando... Si no sabe... No hombre... Ya le invitaríamos a un café... Si quiere... A mí... Sigue... Hablando... Ya luego acabo yo... Que... Que digo... Si este señor no tiene vida... Si tiene que hacer streamings... Si... Tiene que hacer esto... Tiene que gestionar sus redes sociales... Y encima se tiene que gestionar a todos los alter egos que tiene para defenderse... Además que hay que tener los cojones... De leerse... Respuesta de tweet... Por tweet... Para contestar... O sea... Es brutal... Este tío... Normal que no duerma... Y normal que se tenga que gastar un pastizal en comida a casa... Porque si no... No le da el puto día... Ponte tú... A leer los comentarios... De una gente de esta... Que a lo mejor pone... Hola buenos días mundo... Y tiene... Eh... 250 comentarios... Es... 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 No sé... Es una locura... Lo que has dicho tú... O sea... Lo que ha dicho Leire... Eh... Nosotros tenemos... Tenemos... Una cuenta común... Para... O sea... Voy a... No me voy a tapar el audio... Una cuenta común... Tenemos una cuenta común de Instagram... Una cuenta común de Twitter... Una cuenta común de... Twitch... 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 YouTube... De YouTube... Claro... Y luego las nuestras personales... Y la de TikTok... O sea... Y la de TikTok... Bueno... La de TikTok es la que era la que era... La mía... Y la hemos cambiado... Bueno... Pero ya está... Yo como tampoco la uso... Tenemos... Tenemos cuentas comunes de las cosas... Y hay veces que nos cuesta diferenciar... A mí por lo menos... Yo a una cagada... Cuando estoy... Cuando estoy en la cuenta personal... O cuando estoy en la cuenta común... Porque de repente... Me doy cuenta de que he contestado a un tuit... Y es de... Y resulta que lo he contestado en mi... En mi personal... Porque... Me he dado... No me he dado cuenta de cambiar... Y luego de repente me he dado cuenta... De que Leire ha contestado un tuit... En nombre de los dos... Y he dicho... A ver... Tengo que leer lo que pienso... Porque claro... Tengo que... Luego tengo que... Luego tengo que ir en esto... Si alguna vez... Si alguna vez pensáis... Que tenemos una personalidad... Que el... Que M y M players... Tienen personalidades múltiples... Porque evidentemente... Tienen personalidades múltiples... Tenemos personalidades múltiples... Es decir... Al final de cuentas somos dos... Y puede que un día te conteste yo... O un día te conteste ella... O que te contestemos los dos a la vez... Que también nos ha pasado... Que hubo una vez... En la que tuvimos una conversación... Con una persona... En la que a unos mensajes les contestaba yo... A otros mensajes le contestaba... Vaya lapo que he echado... Me cago en la puta... Al ratón... Al ratón... Y en el otro momento... Contestaba ella... Y estábamos hablando como entre nosotros... Y luego entre nosotros... Nos contestábamos con el mismo nombre... O sea... Y era un puto lío... En plan... Me voy a meter... Y quiero decir... Y al final... Lo nuestro... No es tan así... Pero es que yo digo... Hostia... Vaya gestión... O capacidad de gestión... Que tiene este señor... Esto se lo tengo que reconocer... Aunque luego... Tío... Se pase a tres putos pueblos... Porque es que encima... Encima lo que contesta... Cuidado... Nada... Mira... La peña ahora está... Está rayada... Yo lo que... Lo que iba a decir... A mí el Chocas como... Creador de contenido... Me parece muy entretenido... O sea... Porque es un pavo... Que es muy bestia... Y a mí las cosas bestias... Me gustan... O sea... A ver... Es muy bestia... Porque a mí me hace mucha gracia... Cómo insulta... Cómo toca los cojones... Cómo va de chulo... Cuando en realidad... No sé exactamente... O sea... Puede que sea muy bueno jugando... Porque yo como... A ver... Yo soy un paquete... Y me da suda... Será bueno jugando... Pero hay mucha gente... Soy también un chulo... Siendo un paquete... O sea... Se puede ser chulo... Sin ser bueno también... A ver... Se puede ser chulo... Y se puede ser... Bestia... Lo que dice Ñigo también... Sin las faltas... Que suelta... O sea... Es que a veces creo que se le va de las manos... Porque una cosa es que hagas una broma... Que a uno... Yo que sé... Que te haga alguien un comentario... Y bueno... Como tienes la repercusión que tienes... Y el background que tienes de seguidores... Puedas decirle... Ah... No tienes ni puta idea... Tontito... Que vale... Es ofensivo... Tontito... Tontito... Pero no es la... No son las contestaciones que suelta este señor... Que a veces dices... Hostia... Se la ha ido... Y yo hasta ahora pensaba... Que era lo suficiente... O sea... Quiero decir... Siempre he pensado que era un tío inteligente... Y digo... Bueno... Yo sigo pensando que lo es... Digo... Bueno... Ahora se está hablando todo Dios de él... Punto amo... Me cago en Dios... Ahora... Cuando abra stream... Todo el mundo quiere hablar de él... Sí... Seguramente sí... Niemar dice que se pasa a cuatro pueblos... Es que a mí... A mí Niemar me sorprende todos los días... Mucho... Pero si... ¿Tú desde cuándo sigas a Chocas? Pues desde hoy... Se habrá informado... Hostia... Claro... Es que se ha vuelto trendy topic... Es decir... Si te abres Twitter hoy... Lo primero que encuentras es que Chocas tiene un multicuenta... Yo he flipado... Desde mucho... Me cago en la puta... Seguro que le ha dado el prime a él... Y no a nosotros... A nosotros no nos lo ha dado... Eso seguro... Por eso... Que... Yo lo que digo... A mí el tío me hace gracia... Me hace mucha gracia... Porque es que... Al final... Yo me... O sea... Cuando estuvimos viendo lo de... Lo del Rast... Cuando estuvimos viendo lo del Rast... Baneado... ¿Cómo vamos a banear? Y banear es comer... Caraculo... Y ya veo como insulta a la peña... Oye... Que moderna tu madre... Ya te digo... Sí, sí... ¡Ey, brother! ¿Qué pasa? Está integrada en el mundo de Twitch... ¿Qué pasa, señora? ¿Qué? No sé cómo es que... Este coño está diciendo... Se me ha ido... Se me ha ido... Que... Cuando estuvimos viendo lo de Rast... Lo de Golant... Yo me pasaba... Nos pasábamos... Tanto yo como tú... Lo del Rast... Y lo de los Juegos del Calamar... Y lo de los Juegos del Calamar... O sea... Estuvimos viendo a Chocas... Y nos partíamos el ojete... O sea... Tampoco era ofensivo... O sea... Quiero decir... Porque no estaba insultando... Cuando hablaba de cangrejo... ¡Ey, cangrejo! ¡Cangrejo! ¡Vamos! Pero no insultaba a nadie... Sí, sí que insultaba... ¡Eh, tontitos! Cállate, tontitos... Bueno, pero... Tontitos... Pero no me parecen las burratas... Que suelta después... Cállate, tontito... Que no sé si te dijo... Nos pasamos... Yo me pasé hablando como el Chocas... Un montón de rato... Y... Que te meto, eh... Tontito... O sea... Es que son cosas, tío... Que... No sé... No sé... A mí me parece bastante... A mí me entretiene... Sí que es verdad... Que ahora mismo se ha pegado una patinada... Bueno, ahora mismo no... En realidad lleva pegándose una patinada... Porque es que... Mucho tiempo... Porque esto no es de ahora... O sea... Que no lo ha hecho de ayer y... Lo que está claro es que tienes que tener en cuenta que... Te has metido la cagada de que se le ha olvidado tapar eso... Pero que no es por olvidarse de tapar... Que es que no lo puedes hacer... O sea... Es como decir... No... No... La mayor cagada que ha cometido Juan Carlitos... Es que le han pillado robando... No... La mayor cagada es haber robado... Gilipollas... Hombre... Hostia... Que yo no digo... Que el pavo... Que el pavo... Mira... Evidentemente... Cuanto más repercusión tienes... Más... Más gente te va a seguir... Más gente te va a tocar los cojones... Más gente te va a criticar... Y evidentemente hay veces que igual... Necesitan que alguien les defienda... Y si no les defiende nadie... Pues pillan... Y hacen... Hola... Soy Batman... O soy... ¿Cómo se llamaba? La pava esta... La... Su alter ego... La cacibitina... Hola... Soy cacibipi... Pero vamos a ver... Super heroína privada de chocas... ¿Cuánta gente le sigue? ¿Qué te crees? Que no tendrá gente que le defienda... Millones de personas... Porque... Quiero decir... Los fans... Hoy en día... El que tiene fans... Tiene ultras... Porque hay gente que defiende lo indefendible... Y seguramente a día de hoy... Le estarán sacando la cara en Twitter... Eh... Alegando mil mierdas... A mí me ha hecho un saco de gracia la verdad... Eso seguro... Pero... Es que... No sé... O sea... No... No... Yo es que no lo entiendo... No entiendo la necesidad que ha tenido de hacer esa mierda... Eh... Ni... Como hay gente que lo justifica que es para desahogarse... ¿Desahogarse de qué, tío? Que sí... Yo no lo justifico... Pero sí que sé que lo ha hecho por eso... Si te quieres desahogar y desfogar... Quiero decir... Ya sueltas mierda en tu canal cuando te das ganas... Pues tío... Siéntate delante de la gente... Y sacas la lista de la gente que la quieres contestar... Y dices... Mira tú, fulano de tal... Pues me vas a comerlo... No sé cuántos... Y al otro así... Porque al final el tipo de contestación... Pero él estaba diciendo... Pero la cosa es que él decía que él hacía eso... Hay en vídeos que dice que él lo hace a la cara... Que lo hace con su... Pero a ver... Con su cuenta personal... Ahí viene el cachondeo de Twitter... Evidentemente... Me estoy viendo en el vídeo... Parece como un gran... Antes estaba probando las... ¿Las qué? Las... Los apoyabrazos, tío... Que me quedan los hombros como si fuese... Es un normalico... Y después de este pequeño... Off topic... Seguimos con lo que estábamos hablando... ¿Cómo se nos va la pinza? Lo que está... Es que... ¿A qué quieres? A mí me vienen... Cosas a la cabeza... Al final... Es lo que está... Lo que estábamos diciendo... El tío dice a la... Dice que le dicen las cosas a la cara... Y de repente van... Y le pillan que... Que tenía otra cuenta... En el que no decía las cosas a la cara... Que sí... Que dice muchas cosas a la cara... Pero es que... Te has... Te has jodido el personaje... O sea... Sinceramente... Creo que te has jodido el personaje... Porque... Hombre... Porque con todas las... Con todas las... Con todas las veces que se ha metido... Con ese tipo de gente... Todas las veces... Porque si me dices que fuese alguien... Que no lo ha hecho... Que solo se mete con la gente que se mete... No... Se ha metido con la gente que no va a la cara... Ha dicho que es... Valiente... Claro... Claro... Sí, sí... Es lo que vendía... Sí, se le ha caído totalmente... De lo que llevaba el estandarte puesto... Vamos... Se ha ido a la mierda... Es como... Ahora no sabemos con qué vas a ir... Saldrá con cualquier cosa... Como los calcetines Kike que vendían en el mercadillo... Que ibas de que tenías calcetines de marca... Y no te dabas cuenta de que era... Nike escrito con K... Pues chocas la pasaba eso un poquito... Así que ahora tendrá que recoger un poco de cable... ¿Tú crees? No... Yo creo... Yo con el tipo de persona que es... Este tío... Yo creo que sería... Este es el que huye para adelante... O sea, yo creo que va a ir... Pues no... Pues yo no lo haría... Yo... Si no me escucha... Bueno, si me escucha... Que sé que no me va a escuchar... No nos va a escuchar... Yo le diría que pidiese perdón, tío... O sea... Que pidiese perdón... Que recogiese cable... Y a partir de ahora hiciese toda la cara... Si quiere seguir siendo así... Porque al final es lo que está vendiendo... Lo que él vende... Y él vende por eso... El otro día... O sea, vende porque va muy a la puta cara... O sea, en sí, en sus directos... Va muy a saco... A ver... Entonces lo que tiene que hacer es ir a saco... Un inciso... Hace un inciso... Cuando le pillaron lo de la cuenta... Y el tío se quedó tal así... Salió después a explicar lo de la cuenta... Eh... Lo justificó de unas maneras un poco... Meh... Pero... En ningún momento... O sea, quiero decirles de estos que... Para... No dice que se ha equivocado en ningún momento... No ha pedido perdón... Y yo creo que tenía que haber admitido... Mira... Eh... Pues he cometido un patinazo... Eh... Tengo esta cuenta porque... Me caliento en determinados momentos... Y hago esto... No lo tendría que hacer... O sea... Es que... Sabe que va a quedar mal... Lo que pasa es que puedes elegir... ¿Quedar mal o quedar muy mal? Y yo creo que... Está quedando muy mal... No tiene opción... Va a quedar muy mal igual... Igual igual... Va a quedar muy mal igual... Sí, pero sí por lo menos... Porque... Si solo... Hombre, es que a ver... Lo que hace no es justificable... Es que si solo... Si solo tienes otra cuenta... Si simplemente lo que le pasa es que tiene otra cuenta... Vamos a poner el caso de que solo tiene otra cuenta... Y en esa cuenta lo utiliza para... Para meterse con la peña y ser un hijo puta... Porque encima... He leído algunas capturas de pantalla... Y va como muy a tope... Porque eres un pringab... Y un tal... Y un cual... A nosotros... A nosotros porque ahora mismo igual... Nos la suda bastante más... Pero si nos pone alguien a escribir... Y sois unos streamers de mierda... Y unos subnormales... Hostia... Pues depende de qué tipo de persona seas... Te puede joder... En sí, como yo soy monitor... Y ella es panadera... Pues nos puede llegar a sudar la polla... Que nos digan que somos streamers de mierda... A todo el mundo le jode... Porque te hace daño en el ego... Que te digan ese tipo de cosas... Pero se está metiendo... Se está metiendo con eso... Cuando dice... Cuando dice y cuando critica... A la gente que lo hace... Y más... Critica a la gente que lo hace sin dar la cara... Es decir... Es que... Es que se ha vuelto... Lo has criticado... Y lo estabas haciendo tú... Desde hace mucho tiempo... No te queda más que recoger cable... Y si huyes hacia adelante... E intentas justificarlo... Vas a quedar mal... O sea... De verdad... Vas a quedar mal... Y ojo como lo va a justificar... Porque... Yo creo que lo va a justificar... Si es verdad que tú dices... Yo lo que digo... Chocas... Te aconsejo que pidas perdón... Y que digas que te has equivocado... Y luego a partir de ahí... Tiras adelante... Y sigue siendo... Todo lo directo que quieras... Pero si... Yo creo que esto le puede servir... Si lo quiero utilizar para algo bueno... Dentro de lo que cabe... Porque al final la cagada es únicamente de él... ¿Vale? No de la gente... Y los haters... Ya sabemos que Twitter... Es el vomitadero... De todo el mundo... Y sin filtros... Ahí todo el mundo va... Suelta lo que les a los cojones... Con toda impunidad... Y pueden decirte cualquier cosa... ¿Vale? Bueno, de toda impunidad... Hay peña que se ha ido a la cárcel por tweets... Sí, pero en plan políticos... Y temas un poco más delicados... Quiero decir... Por insultar... Se insultan... Un día sí, día también... Pero... Yo creo que podía aprovechar para agachar las orejas... Y bajar un poco el tonito de los streams... O sea, quiero decir... Puedes hacer las mismas... Cosas que hacías antes... En plan de... Te mato... Hijo puto... Claro... Ese tipo de cosas... En un juego... Mientras juegas... Pues como eso... Que es lo que hace gracia a la gente... Pues lo puedes seguir haciendo... Pero luego... Rebaja eso... Y rebaja el dar... Consejos de moralidad... Cuando... Pues chicos... Si es que encima lo estabas haciendo... Es que eso es lo peor... O sea... No vendas... Esos consejos... Como cuando se pone a decir... Es que yo... Pago los impuestos aquí... Que me parece muy bien... Yo también... Y este también... Eh... Sí... Bueno... Pero... O sea... Pero a mí me lo quitan de la nómina... A mí también... A mí me lo quitan también de la nómina... Pero... Alguien lo está pagando... Pero cuando empieza... Porque yo... Te levanto... Un colegio con la mano... Un no sé qué... Con no sé qué... Un parque con lo otro... Y dices... Eh... Me parece muy bien... Y dos bolitas protectoras con los huevos... Y juegas... Pero este señor tiene estudios... O jugarás peor... Me parece muy bien... Yo también... Ah, sí... Hostia... Tiene una noticia... En verdad... Para muchos también... Supongo... Lo que digo es que... Hay que... Hay que ser un poco más... Un poco más humilde... No, hay que... Y el tío... Hay que cerrar la boca un poquito... Pues eso... Pues ser humilde... O sea... A ver... El tío no... No se cae ante nada... Y ahora le va a caer la del puto pulpo... Y en sí... También es verdad que... Que se lo merece... O sea... Una hostia de humildad de vez en cuando... Sí... Un golpe de humildad... Ahora mismo se lo merece... Porque... Yo creo que no le va a servir de nada... O sea... Estoy... ¿Tú crees que no le va a servir de nada? No está por ciento convencido de que no... Que va a tirar pa'lante... Y va a tirar todavía con más bravuconería... Y más cripoyet... No va a volver a hablar del tema... Porque... Como... Como estamos últimamente en Twitter... Mañana saldrá una hostia más grande de otra cosa... Y se hablará de... Ha habido más movidas en Twitter... Y se hablará de esa cosa... Que no sabemos si eso es verdad o es mentira... Y nos olvidaremos del Chocas... Y... Y el Chocas pues seguirá con su audiencia... Con sus cosas y tal... Que me parece bien... Pero también me alegro de que se destape un poco... A ciertos personajes... A mí me gustaría... Me gustaría ver la reacción... Lo que estaba diciendo Inigoyen... Que había visto a... A Ibai... A Ibai hablando de él... A mí me gustaría ver la reacción de amigos suyos... Que son amigos, ¿no? Se supone que Ibai y todos estos... Son amigos suyos... Me gustaría ver su reacción... No en plan descojonando... O sea, porque... Por ejemplo ha salido Jager... Partiéndose el ojete... Diciendo que le gustaban las aceitunas... Bueno, pero porque Jager pasa... Pero porque pasa de todo... Pero... Gente que le conoce... En persona y gente tal... Me gustaría saber... La reacción que tienen... Porque... Estas mentiras las sueles mantener también en tu vida privada... Me imagino... Hombre, no creo que... O sea, no creo que él le haya dicho a sus amigos... O sea, porque si el tío es así... Y la gente dice... No, pero es que el Chocas es así en todos lados ya... Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que es que igual lo que estaba haciendo era mentir a todo... O sea, porque... A ver, lo que demuestra... Porque lo que estaba demostrando es que estaba mintiendo... Entonces, si... Si... Yo creo que lo que demuestra más es que tiene... Este chaval tiene unos complejos... Y unas inseguridades... Bastante grandes... Ya, pero bueno... Cuando te metes en este mundo... Creces tanto... Tienes tanta gente... Y tienes comentarios... Tendrá millones de comentarios buenos... Y tendrá, pues como lo típico... Pues si nosotros somos unos mierdas... Y ya vino uno a dar por culo... Pues imaginaros cuando... Pues la gente esta que tiene... Yo qué sé... ¿Cuántos tiene? De seguido... No tengo ni un puñete de miedo... Millones, eh... Tendrá un millón o así... O dos... Si el otro día... Salían... Que tenía como 40.000 suscriptores... Danos mil, tío... Y hablamos bien de ti... No pasa nada... Si te da cuenta faltas... Hablaremos lo que tengamos que hablar... Pero mira... No, no, no... Me estoy vendiendo... He leído un tuit a la mañana... Que tenía razón... Dice... Al chocar lo que le falta... Son amigos... O sea... Es gente... ¿Dónde has leído eso? En Twitter... No sé quién lo ha puesto... Tenemos que contar una cosa muy guapa... Que nos ha pasado en Twitter hoy... Sí, luego, luego... Muy guapa... Muy guapa... No sé... Bueno, ¿puedo arrancar? Sí, 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 sí... Que luego se me va, tío... Que... Que lo decía lo de no tiene amigos... Porque... Eh... Lo... O sea... Lo he entendido en plan... De tener a gente cercana... Que te baje un poco de la nube... Y te diga... No, tío, mira... Esto no lo puedes hacer... Aquí te has pasado... Mmm... ¿Sabes? Pero lo que dices tú... Si... A mí me da la sensación también... Que es una persona que vive muy encerrada en su casa... O sea, quiero decir... No es una persona que salga mucho... Da la sensación... No lo sé... No le conozco en persona... ¿Que una vez que salió se quedó encerrado fuera? Yo no le... Yo no le puedo juzgar... En persona... ¿Cómo se dice? Juzgo lo que veo... ¿Afuera o...? Ah, sí, afuera... Desahuciado de mi propia casa... Encerrado dentro es ententrado... Y... Encerrado fuera es afuera aún... Vale... Y... Y se me ha ido... Oye, tiene un uno ahí... Un prime... Ya no es ese prime... Ibai ya no se llama... No jodas... Ibai tiene mucho... Pero si él tiene mucha pasta... Nosotros lo necesitamos más... Venga... Ey, que hacemos una cosa... Hacemos una... Una... Se lo puedes quitar... Quítaselo... Quítaselo... Y... Y nos lo pasas... Nos lo vas a nosotros... ¿Qué vas a hacer? Estamos esperando... Estoy esperando... ¿A qué? A que se le... A que nos lo dé... Joder, deja que se caduque el mes... Los meses no se caducan... Se acaban... Pero te comprometes a darnos el prime nuevo... Muy... Cacibipi... Muy bueno, chicos... Cacibipi nos ha seguido... Es el chocas... Hola, chocas... ¿Qué pasa, muchacho? Brutal... No sé quién es... Pero maravilloso... Me ha encantado... Hemos estado hablando de ti, tía... Hemos estado hablando de ti, muchacha... Si quieres que te trate de mujer... Te trato de mujer... Estáis saliendo en directo... ¿Qué en directo? ¿Qué dices? Claro que estamos saliendo en directo... En el nuestro... Evidentemente... Es verdad, mira... Estoy viendo... Acabamos de subir a 30.000 personas... Que sí... ¿Qué dices? Que sí, que nos está viendo 30.000 personas... Mira el móvil... Cuatro... Faltan 29.996 personas... ¿Qué tal en camino? Están haciendo cola... Están viniendo, ¿no? Me flipan estas mierdas... Qué guay, tío... No sé si nos han estado viendo de ti... Pero hemos estado hablando de ti, chocas... Cacibipi, ¿eres mujer o eres hombre? ¿Eres gallego? ¿Eres galleguiño? ¿De Pontevedra, por ejemplo? No me pintéis que te rajo... Tienes a dos para rajar... Soy gilipollas... Que no... Que el pobre tiene problemas, tío... O sea... Sí, ya sabemos que alguno tiene... Necesitaba... Necesitaba... Necesitaba ponerse una máscara... Y salir ahí a defenderse a sí mismo... Eso cuenta... Hombre... Igual sí... Igual puede contar... Es que queda muy guapo lo de Cacibipi, tío... Me ha dejado roto, tío... O sea, casi me veo del todo... Que me estaba meando... De la risa... Ya tengo el meado en la punta... O sea, ya... No puedo aguantar mucho más... Entra a hablar... Entra a hablar de lo del...